Hace un mes atrás nos robaron cuatro placas y fuimos, pero no puso mi hermano, no puso la denuncia. Y ahora, el domingo pasado, cuando fue mi hija, se encontró que habían robado la de mi esposo. Entonces yo he ido y he hecho la denuncia de todas las placas que faltan. Eso es lo que ha pasado. ¿Ha hecho la denuncia ante la municipalidad o algún encargado del cementerio? El encargado del cementerio fue y se informó, miró la placa que faltaba, me extendió un papel y con ese papel fui a la policía en la seccional 18 y me hicieron y hice la denuncia directamente. De ahí me trasladé a la municipalidad donde me atendió el encargado del cementerio y de ahí me dijo, váyase a una marmolería tal, que ahí le van a dar las placas y usted ocúpese, dice, de hacerle la inscripción que corresponda. Que ellos se van a encargar de pagar las placas. ¿Aproximadamente esta inscripción cuánto cuesta? Esta inscripción me sale 3.000 pesos. ¿Por cada placa o...? En total, las que tienen que... las inscripciones que ponen 3.000 pesos. Y en las placas que se han robado son placas de travertinos con inscripciones en bronce. Más unos floreros de acero inoxidable que teníamos, que los han arrancado de cuajo y se han llevado todo. Parece como si estuvieran ensañados en esos nichos, que son 10 nichos. Elena, además de usted, ¿hay alguna otra persona que tenga este mismo reclamo o que le haya pasado algo similar? Mira, no sé, pero según lo que he estado viendo en el Facebook que están mandando, hay dos personas que ya están diciendo que algo les ha pasado, pero no las conozco en realidad. Pero yo esta mañana estuve con una señora que le estaba diciendo a la encargada que otra vez le habían robado cosas al nicho de su hijo. Entonces algo tiene que ser. Según lo que tengo entendido, que me han dicho que el intendente no tiene idea de lo que está pasando en el cementerio. Además, el cementerio de Alvaro Donante era muy bonito, muy bonito. Actualmente está terrible, terrible. Está lleno de palomas, todo sucio por lo que largan las palomas. Está sucio realmente y según el encargado, no hay personal para que limpie. Eso es lo que me dijo esta mañana. A mí lo que me llama la atención es que me mandan a un marmolero sin un papel, sin un nada, y me dice vuelve dentro de 15 días. Yo no sé si dentro de 15 días voy a tener las de las placas. Salgo que vaya y le pague al marmolero la inscripción para que me haga las placas y después no sé si me irá a cobrar las placas a mí. Sí, entiendo. Pero el encargado del cementerio le dijo que los costos de estas placas corrían a cuenta municipal. Corría por la municipalidad. Eso es lo que me dijo. Tiene un plazo de 15 días. 15 días, me dijo. ¿Las placas estarán listas en 15 días? Espero que sí, espero que sí. Pero hasta ahora no sé. Y además de esto, ¿hay suciedad? ¿Algún otro problema que tenga el cementerio? Sí, hay unas fotos que han subido, que no las he subido yo, que las han subido otras personas mostrando la suciedad que hay. Y ustedes mismos, si yo les muestro la foto donde faltan las placas de mi esposo, van a ver, ampliando la foto, se ve en el piso la suciedad que hay.